Un informe especial. Es momento de que nos conectemos con nuestro compañero Ricardo Castro, ya que nos amplía información acerca de una persona que ha desaparecido en una aldea de Ciguatepeque. Al parecer, y según la versión de familiares, a esta persona le habría arrastrado un río. Adelante, Ricardo, con los detalles. Gracias, compañeros. En estudios de HCH, Televisión Digital, en efecto, nos encontramos en la zona montañosa de Taupán, una aldea de Ciguatepeque, donde los vecinos y familiares nos han llamado para que nos hagamos presentes, ya que la tarde de ayer un joven salió a buscar leña y no ha regresado a su casa. Lamentablemente, solo encontraron la carreta con la leña y un bote con agua a la orilla de una quebrada, la cual se ha desbordado. Y esta familia, junto a los vecinos y amigos, están buscando ya a esta persona. Ellos tienen esperanzas de encontrarlo con vida. Esta persona, en nombre, José Agustín Lara Orellana. Repetimos, José Agustín Lara Orellana, de 33 años, originario de Villanueva Cortés y residente en Taupán, Ciguatepeque. Incansable la búsqueda que han iniciado estas personas. Y nosotros, como medios de comunicación, de manera exclusiva, andamos con ellos también acompañándonos. Y en estos momentos, nos vamos a trasladar río abajo, porque ellos aseguran de que tal vez esta persona esté herida o tal vez, lamentablemente, ya sin vida río abajo en esta zona de Taupán. Compañeros, con este informe especial desde Taupán, Ciguatepeque, retornamos a estudios de HDCH Noticias. Les informó Ricardo Castro. Este es un informe especial.